¿Les parece si empezamos? ¿Cómo estás Pia? ¿Bien y tú? Bien, bien, bien. De Magallanes. ¿Cómo ha sido la experiencia de no ser orador dentro de él? No, y usted sería todos los créditos, putea. Así que lo ha hecho bastante bien. Así que la felicito. Ya, muchas gracias. Hoy aquí estamos profesionales, que somos tres, que siempre estamos en todas, así que me van a acompañar en esta reunión, así que vamos a estar aquí atentos a escuchar. Ah, buenísimo, ya. O sea, eres tú más, dos más. Sí, exactamente. Perfecto. Excelente, Jonathan. Entonces, ¿hoy día el taller va a ser distinto al que viste tú? Eh, anteriormente. Porque hoy día nos vamos a enfocar más en conversar sobre acciones concretas que podemos tener dentro de los municipios. Y ahí, Geraldine, ¿Geraldine trabaja contigo? ¿Son del mismo equipo? Hola. No, yo trabajo en el Instituto Antártico Chileno. Geraldine, cuéntame, ¿qué hace el Instituto Antártico? El Instituto Antártico está a cargo de coordinar todas las actividades científicas que Chile desarrolla en Antártica, así como las expediciones científicas antárticas y dar financiamiento a proyectos de investigación científica. ¡Qué fantástico! Un tremendo placer tenerte en la sesión, entonces, Geraldine. En esta sala vamos a ver cosas que las municipalidades pueden hacer para combatir el cambio climático. En la otra sala estamos viendo, también, solo para que lo sepas, si después quieres ver el video, hay acciones de carbón neutralidad, pero más para empresas y personas. En el caso que te interese también. Como ustedes están un poco como en la interfaz de todo eso, no estoy muy segura a qué grupo pertenece. Bueno, ¿cuál va a ser nuestra experiencia de esta segunda parte? Ya Jonathan es parte del SCAM, así que pasaré bastante rápido por eso. Vamos a ver unas poquitas formas de financiamiento que hay para temas de carbón neutralidad. Y luego pasaremos a hablar de acciones de mitigación. Y ahí es donde quiero que conversemos más y compartamos experiencias sobre qué se está haciendo en carbón neutralidad, o sea, en cambio climático, dentro de la región, y qué piensan ustedes que se podría hacer también. Al final, más hacia el final de esta sección, les vamos a pedir que nos contesten una encuesta, que es una encuesta de preferencias, absolutamente preferencias, de qué piensan ustedes que podría funcionar mejor en la comuna donde ustedes están, qué proyectos se podrían implementar. Así que, y después de eso, hay iniciativas aquí de ciudades por el cambio climático, que también pueden servir para organizaciones, Geraldine, en caso que les interese inscribirse. Esta información normalmente no alcanzamos a verla dentro de este ratito que tenemos para trabajar, pero les queremos mandar la presentación. Y eso lo podremos hacer cuando nos contesten la encuesta que vamos a hacer al final, porque ahí vamos a tener su correo. Así que ahí vamos a ver a quién mandarle la información. Muy rápido, entonces, el sistema SCAM, que no sé si Geraldine lo conoce. Sí, sí lo conozco. Ah, perfecto. He estado incluso en reuniones de esto del municipio. Fabuloso. Entonces, sabes que, bueno, es un sistema integral voluntario que genera un modelo de gestión ambiental en la comuna. ¿Tiene participación ciudadana como la que tú participaste? No sé si fue a través de un CAC, de un comité ambiental comunal, o en una reunión, pero... Fuimos como institución, de hecho, cuando se estaba formando, esto hace un par de años, se estaba formando un grupo con distintos actores. Ah, buenísimo. Fantástico. Una cosa que tal vez se pueda trabajar un poco dentro de las regiones es que solo 3 de las 11 comunas forman parte del SCAM actualmente. Y lo bueno de este programa es que tiene acciones que son concretas para gestionar el medio ambiente, entonces ayuda bastante a las municipalidades a ordenar el tema y a gestionarlo. Además que tiene fondos asociados también. El SCAM tiene 5 niveles de certificación, y aquí, ahí en Punta Arenas, está en certificación intermedia. Y Puerto Natales, en certificación avanzada y de excelencia. Luego tenemos certificación de excelencia sobresaliente. Ops, Concepción no pertenece aquí, perdón. Y tenemos el nivel de gobernanza ambiental climática comunal, que esto es lo que les queremos contar, que es el mayor nivel de certificación del SCAM, pero es el nivel en el cual las comunas tienen efectivamente una línea de acción de cambio climático. Tiene 3 etapas, que es el apresto, la implementación y la consolidación. E incluye, y esto les puede interesar bastante, la constitución de una mesa representada por instituciones ciudadanas, públicas, privadas y educativas, cuyo objetivo es colaborar y definir una vocación ambiental comunal. Entonces aquí hay un buen espacio para trabajar. Tal vez las 8 otras comunas de la región que no son parte del SCAM, sea porque son, ya sea, municipios aislados o tengan baja dotación de personal. Y para ellos está en pilotaje un sistema nuevo que se llama SIAM, el Sistema Inicial de Acreditación Ambiental Municipal, que es como para darles un escalón extra a estas comunas que son más chiquititas para que se sumen al SCAM después. La idea es fortalecer la gestión ambiental, instalando una gestión ambiental institucional sistematizada, estandarizada, participativa, gradual y, por supuesto, en concordancia con la realidad comunal. Ya tenemos una comuna de la región que forma parte del SIAM. Tenemos la preacreditación, que es el primer nivel de este sistema, y luego la acreditación. Y lo bueno que tiene, tiene dos cosas que me gustaría destacar de este sistema nuevo, es que tiene un subsidio máximo de un millón de pesos asociado a la participación del sistema para que la comuna ya empiece a gestionar cosas. Y lo otro que tiene es que tiene manos, manos extras, de parte del Ministerio del Medio Ambiente, que ayudan a ejecutar y planificar acciones dentro de la comuna. De forma muy rápida, aquí hay formas de financiamiento. Si se les ocurre otra, pueden abrir el micrófono y comentarla para que quede en el video. Siempre, por supuesto, que en las comunas hay fondos propios, o tal vez no siempre, pero es una posibilidad. El gobierno regional tiene fondos para actividad sobre cambio climático. El propio SCAM también tiene fondos a los que se puede postular para la implementación de proyectos. Está el fondo para el reciclaje, que puede ayudar, por ejemplo, con actividades de gestión de residuos orgánicos. Los ministerios tienen fondos sectoriales, les vamos a comentar algunos. Está el FPA, que es el Fondo de Protección Ambiental, en el cual ya se puede involucrar a instituciones sin fines de lucro que tengan actividad en la región para que implementen proyectos. Hay financiamiento internacional, como el que financia esta actividad, que es Euroclima Plus. Y otros financiamientos, que pueden ser incluso financiamientos privados. Hemos visto en otras comunas del país que hay trabajo de asociación público-privada, en lo cual la municipalidad ya encuentra financiamiento, ya sea prestando un servicio, o como buscando inversionistas dentro del sector privado para implementar proyectos. Y eso lo vimos con paneles solares, y lo vimos con reforestación con especies nativas. Cuando vayan a postular alguno de estos fondos, un buen tip es que traten de ligar el proyecto con un compromiso de la NDC, porque eso como que les da más prioridad para ganar los fondos. Así que eso fue un tip que nos mandaron del Ministerio del Medio Ambiente. Y ahora sí, conversemos un rato, fue una rápida introducción, sobre medidas prácticas que podemos implementar en las ciudades para gestionar el cambio climático. Y aquí me gustaría ya preguntarles, o que vayan pensando sobre proyectos de energía que hayan implementado en la comuna. ¿Están los dos en Punta Arenas? Sí, estamos los dos. Perfecto. Entonces, si conocen de proyectos de energía que se hayan implementado en Punta Arenas o en otras comunas de la región, como por ejemplo puede ser generar un diagnóstico y un plan energético en la comuna, puede ser también el recambio del alumbrado público por sistemas de eficiencia energética. ¿Jonathan? Sí. Hay tres iniciativas. Una es que se cambiaron los 80 semáforos que tenemos en la comuna a LED, que eso significa 100%, y el cambio de sodio a LED está en un 30% del total, del 100%, digamos, de la luminaria de Punta Arenas. Se está generando un diagnóstico en la identificación de carga total, de la carga potencia total en la comuna, pero todavía eso está en estudio, y nos adherimos a comuna energética, que eso está como en base a la agencia de sostenibilidad, no, la agencia de... Ya me olvidé. Sí, sostenibilidad y eficiencia energética. Sí. Bueno, ese sistema de gestión en realidad lo ve directamente al alumbrado público. Y precisamente hoy día se ha potenciado el equipo, hay como dos profesionales más, precisamente a cargo de estandarizar un poco la gestión en temas energéticos, y obviamente para tener una certificación y después poder postular a otros proyectos que ayuden a la comuna. Ese es el objetivo. Lo que pasa es que Punta Arenas igual está creciendo mucho hacia los alrededores, y el desarrollo inmobiliario igual está exigiendo, yo creo que sobrecarga de electricidad y de consumo, así que es necesario empezar a tomar este tema desde ya. Claro, y ustedes están con un sistema eléctrico que está aislado del resto del país, entonces básicamente es autoproducción. Exactamente, y las turbinas funcionan en base a diésel, entonces sería amigable empezar como a tratar de cambiar todo este concepto, yo creo que técnico, de uso, de eficiencia energética, yo creo que por lo menos mis colegas en ese sentido estamos todos alineados en como actualizar. Y lo otro es que uno es lo que está en base a la conexión de la red eléctrica normal, pero de ahí hay conexiones que tienen que ver con áreas rurales, que se cargó netamente la municipalidad, o sea, es como un administrador. Bueno, eso es un sistema bastante común en Europa, que la municipalidad sea la que administre y cobre y ofrezca lo que le llaman los utilities, el gas, la electricidad, el agua, todo viene como en una sola cuenta consolidada, que la cobra la municipalidad al final del tiempo. Sí, estamos un poquito lejos de eso, pero yo creo que vamos por buen camino en temas sobre todo de hacer estudios, porque acuérdate que para hacer proyectos, y acá me puede complementar mi colega que está a cargo de proyectos, siempre tú tienes que tener una línea base o un diagnóstico bien certero a la hora de postular a todos estos proyectos, porque si no tienes información la verdad es que cuesta mucho. Pero sí estamos en esa etapa, y sobre todo que hay hoy día personal que tiene experiencia y que viene de otras partes de Chile, entonces igual eso están copiando modelos de otros lados, así que eso igual es bueno. Oye, qué buen aporte, Jonathan, porque ayer estábamos en la región del lado, Aysén, y nos comentaban justamente que a ellos les faltan más profesionales y están con proyectos de innovación energética que están en tramitación hace mucho rato. ¿Ustedes tienen experiencia con tramitación de proyectos de geotermia? No, 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 como de mando municipal yo creo que no, nada de eso. En eso están ellos, están tratando de hacer geotermia y también calefacción distrital. Acá hay una zona que se supone que está identificada como un área que existe magma como a baja profundidad, que queda en el sector de Río Verde, pero no es precisamente dentro del área comunal, pero yo creo que sí hay una oportunidad ahí como para generar algo. Buenísimo. Se los dejo como dato para que sepan que los del lado están lidiando también con sus desafíos de energía, en caso de que quieran compartir información o tal vez hacer fuerza desde el extremo sur para que llegue más atención sobre estos proyectos. O sea, a mí lo que me gustaría, y no sé si concuerdo con mis colegas de acá, es que todos los recursos tienen que ir pensados en la realidad territorial, porque yo veía todas las líneas de financiamiento de todas las entidades que proponen hacer postulaciones, pero creo que obviamente a nivel central están súper avanzados con respecto a un montón de temas. Entonces nosotros creo que estamos en primera etapa, segunda etapa, sobre todo en etapas de diagnóstico, entonces todos estos fondos concursables que aparecen, de repente no calzan bien, no es un traje a la medida nuestra, entonces de repente nos cuesta establecer cómo viene el foco a la hora de postular algún proyecto. Entonces tratamos de verlo ahí con fondos regionales, gobierno regional a través de la SONDE, pero siempre quedamos como al debe de algunos temas. Un excelente tema, Jonathan, para levantar en nuestro informe de actividades y de las conversaciones con ustedes, que es ese ajuste territorial de los fondos públicos, que de repente hay programas que son nacionales, ¿verdad?, pero que requieren ciertas condiciones especiales para Magallanes y para Aysén, que están en un clima distinto, ¿verdad?, y eso que Aysén y Magallanes son bastante distinto entre ellas, pero si lo comparo con Santiago se ven un poco más parecidas. Entonces eso es una cosa importante. Sí, yo quería aportar de que, de lo que conozco esto, sé que la Universidad de Magallanes hizo un estudio sobre la matriz energética pensando en los próximos años, pero también que la realidad que tenemos en Magallanes es muy distinta a la de Aysén en cuanto a conectividad territorial y la energía también, porque nosotros tenemos una fuerte incidencia de NAP y de esos trabajos basados en petróleo y gas y probablemente muy distinto a Coyhaique. Además, es que territorialmente son muy distintos, pero evidentemente que a ninguna de las dos regiones le pegan las decisiones a nivel central, por ejemplo, energía solar para el norte, hidroeléctricas, pero para acá en el sur, las estrategias deben ser un poco distintas. Exacto, tal vez más pensar en ebólicas para ustedes que en solar. Es que en ebólicas no nos tiramos demasiado fuerte. Como que es difícil, porque los rangos son súper extraños. Aquí tenemos, es una de las ciudades más ventosas del mundo, entonces tampoco tenemos los diseños, tenemos poca luz en invierno. Así que es complicado. Finalmente yo creo que tenemos que optimizar por lo pronto lo que tenemos y esperar que sigan avanzando las tecnologías renovables. Pero más pensaba yo, más como Noruega que otros lugares donde se estén copiando los modelos. Exactamente. Por eso pensaba como en ebólicas, porque por allá Dinamarca, Noruega, tienen harta offshore, o sea, fuera de la costa, en el mar, la producción de energía ebólica, pero seguramente a ustedes también les conviene, bueno, tratar de encontrar fuentes de geotermia. Pero incluso en el caso de la energía solar, si bien ustedes tienen pocas horas de sol en la tarde, o sea, en el invierno, tienen muchas horas de sol en el verano, entonces tal vez eso les permitiría reducir su consumo de diésel durante esos meses y reforzar con diésel en el invierno. Pero ya eso yo creo que podría ir bajando la huella de carbono de la región y la dependencia del diésel. No, y seguir con esta visión de sistemas mixtos. Quizás como hay metas asociadas, pensando en una cierta cantidad de años, porque mucha gente nos pregunta y nos dice, no, es que energías verdes tienen que llegar, y claro, yo creo que va a haber un periodo de adaptación donde vamos a tener que hacer ese click, donde uno va a ir jugando y alimentando tus baterías, quizás si tienes un sistema fuera de línea, que le llaman, y así ir metiendo estos componentes. Lo otro es que, acuérdate que nosotros en Magallanes tenemos otros precios a nivel país, o sea, traer un panel solar, traer un convertidor, traer cableado, traer baterías, que son baterías de ciclo profundo, son baterías especiales. Entonces, por eso digo que de repente me llama mucho la atención cuando aparecen todas estas visiones como globales, nacionales, que tienen un poco que tener ese enfoque de mover la economía también, por decir, o sea, es que, mira, al compadre que tiene las ganas de hacer esto, nosotros le vamos a rebajar el impuesto en tal cosa, no sé, por darte un ejemplo. Entonces, si ustedes tienen la instalación de tal cosa, nosotros le vamos a cobrar menos, y así, buscar ese empuje, y creo que alguna vez se hizo una normativa de temas donde a través de este medidor inteligente, ¿te acuerdas? El netmetering, eso te iba a comentar. Exacto, no podía hacer como el cambio y vender, pero al final como que quedó en una nebulosa que no está muy clara todavía. Yo creo que hay falta potenciarla. Sí, yo igual siento que falta potenciar la formación de capital humano avanzado en áreas, de tecnología, o sea, fuentes renovables, pero sobre todo en zonas extremas y frías, porque lo más difícil, principalmente, es que no tenemos especialistas. Sí. Una masa de especialistas que nos puedan dar buenos proyectos y que nos pueda traer mayor desarrollo. Sí, sí, y modelos económicos que también sean viables para el sector público de esta región, porque si ustedes tienen que abastecerse con productores chilenos, pero en verdad les sale más barato traerse las cosas de China, como que ahí hay que hacer algún tipo de ajuste porque están súper lejos. Están a 3.000 kilómetros de Santiago, entonces... No, y todo el mundo habla del beneficio tributario que tenemos a través de Zona Franca, pero de repente no siempre es tan bueno. Entonces, hay que ir buscando alternativas. Y lo otro que yo lo formulé como pregunta, que a nosotros nos pasa que, claro, dentro del equipo interno municipal somos súper pocos. Entonces, aparece la política de gestión de residuos, política de gestión de residuos orgánicos, política de tenencia responsable más cuota, política de cambio climático, política... Entonces, humedales urbanos y así te puedo dar un montón de política. El tema es que somos los mismos que estamos acá dentro y es como... Ya, pues, ya hacemos cachipú, nos pasamos los temas, ¿cómo lo hacemos? Entonces, y yo lo converso esto así con la sede de medioambiente, sobre todo acá, y les digo ya, pero la distribución de los recursos, ¿cómo viene para los municipios? Porque dentro de todas las iniciativas me parece súper buena es que implementemos un montón de cosas, pero nos falta, así como decía Geraldine, nos faltan profesionales, nos faltan recursos para comprar instrumentación, hacer mediciones, y todo lo que se requiere en todas estas cosas de primera etapa. Sí. Súper buenos temas todos, especialmente lo de la capacidad humana, o sea, la capacidad de los equipos, porque justamente, o sea, si aparecen mil políticas o mil consultas públicas, ustedes no tienen tiempo de participar. Cuando llegan las políticas tampoco tienen tiempo de implementarlas, o de postular a recursos para poder implementarlas, o sea, hay tanto que ver dentro de la región y dentro de la comuna que es, se hace poco. Ahí lo que hemos visto en otras regiones, tal vez una experiencia que les puedo traspasar, es que en otras regiones hay comunas que se han asociado con otras comunas. vimos el caso de una comuna que tiene, me parece, la certificación de excelencia o gestión ambiental climática comunal y era una comuna de 15.000 personas donde había una encargada de medio ambiente, pero esta encargada de medio ambiente era lo más movido que había y logró que otras dos personas, que la asignaran otras dos personas dentro del municipio y se asoció con el municipio de al lado, entonces tiene a dos personas del municipio de al lado trabajando en proyectos que son conjuntos para las dos comunas y ahí ella como que va multiplicando las manos. Lo otro que usa es que tiene un CAC, imagínate, de esta comuna de 15.000 personas, tiene un comité ambiental comunal de más de 100 personas, entonces estas 100 personas están súper activas dentro de la comuna y van identificando los problemas ambientales que hay, van generando soluciones, ellos mismos postulan a los FPA, entonces ella como que ha armado un equipo como no oficial, o sea, es oficial pero externo a la municipalidad para apoyar la gestión ambiental dentro de la municipalidad. Eso puede ser una buena alternativa. O mandar currículum para allá. Váyase de viaje de estudio ahí. Sí, 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 un intercambio de experiencias. Bueno, a nosotros nos pasa mucho que en algún minuto todo este tema de conceptos de comité y grupos, consejos consultivos, hay una mezcla súper rara donde nosotros prácticamente exponemos y parece decir que los romanos están ahí como sí o no y en el fondo no aportan mucho. Entonces, yo se los he dicho, o sea, es súper bueno de que los comités ambientales comunales generen su propia máquina y sobre todo que aporten cosas concretas en los barrios. Aquí hay programas súper buenos con barrios vulnerables donde pueden ingresar, donde pueden hacer asociatividades, pero estamos, como te digo, en la primera etapa recién. O sea, estamos recién diciendo, ¿sabes qué? Mira, el municipio puede agarrar quizás toda esta gama de temas, pero hay temas que precisamente no los podemos tomar y esta es una debilidad que tenemos, así que, estimado comité, por favor, ahí participe, haga, y de hecho, ahora sacamos la personalidad jurídica. ¡Qué bueno! Se está teniendo plus porque nos da la facilidad de empezar cómo hacer proyectos, así que, pero es de a poco. De a poco, claro. Mira, si les interesa, nosotros estamos armando la página web con todos los vídeos de todas las regiones, y tuvimos, como en tu caso, Jonathan, tuvimos algunos casos de otras comunes que pudieron participar de los talleres. En tu caso, tú estuviste en el lanzamiento, pero hay otras comunes que participaron dentro de los talleres como visitando otras regiones, como intercambio de regiones. En estos vídeos están las experiencias que te comento y que te pueden servir de inspiración para ejecutar proyectos de otra forma. Bueno, yo te aprovecho a preguntar, me acuerdo que en el lanzamiento uno de los temas que fueron como puntuales fue de que nosotros tenemos que tener un buen marco normativo, un buen paraguas normativo a nivel nacional, y eso tenía que ver con la ley de cambio climático, con reglamentos, con normativo, entonces, ¿eso en qué está? Porque, no sé si supiste que acá un gobernador hizo una declaración del tema de adherirse a emergencia climática y nosotros averiguamos, pero finalmente no tiene la potestad como para hacer declaración, o sea, para decretarlo, pero sí lo hizo como declaración y finalmente es una buena intención, pero concretamente técnicamente no nos ayuda a nosotros como a decir, ¿sabes qué? Sí o sí tenemos que hacer algo. ¿Eso se viene? La declaración de emergencia climática no tengo información sobre eso. Lo que sí sé es que, por supuesto, la ley marco de cambio climático nos va a ayudar a ordenar bastante el tema, tenemos avances con el tema de los impuestos, que es una tremenda extensión del impuesto verde, entonces hay políticas de Estado que están asociadas a eso. El otro, antes que se me olvide, recuerden que hay fondos asociados al fondo del clima. Chile emitió bonos soberanos, que es como un bono de carbono gigante del país, bonos soberanos para acciones nacionales de cambio climático, y hay ese financiamiento como que no se ha podido usar. Hay líneas de financiamiento que tenían miles de millones de pesos que a pesar de que la gente postulaba era tanta plata que no se alcanzó a terminar de repartir. Entonces, ese también es una fuente de potenciales ingresos que de hecho se está conversando a nivel de ministerios de cómo se usa, por ejemplo, el MIMBU, está tratando de postular proyectos a ese fondo soberano. Ustedes como gobierno local también podrían ver una manera de postular con proyectos a ese fondo soberano. Puede ser calefacción distrital, puede ser energía renovable, puede ser, etcétera, recambio de calefactores, bueno, para eso ya hay un programa. Fondo soberano, fondo verde soberano, fondos verdes soberanos, que son igual que un bono de carbono, igual que lo que expliqué en el taller, pero es a nivel de país. Y a eso, esos son fondos que Chile tiene disponibles que vendió, pero un montón. Fue el primer país que vendió estos fondos verdes soberanos, entonces, para que lo tengan en mente. Oye, nos quedan tres minutos y no quiero, no quisiera perder la oportunidad de que nos digan cuáles son las preferencias que ustedes tienen de estas acciones climáticas en la comuna. Y de ahí, Jonathan, a tu colega que está atentamente mirando tu pantalla desde el otro escritorio. Así que mándale el link también de la encuesta para que la responda también y le mandemos a ella también una copia de la presentación, esta porque alcanzamos a ver son la primera parte y nos quedamos conversando de energía, que es lo más importante en la región, de todas maneras. Así que, ya Belén, creo que les puso en el chat el link a la encuesta. Los invito a que usen los próximos tres minutitos que nos quedan de esta sesión para responderla y luego nos van a resignar automáticamente a la sala central para que cerremos el taller. Así que los vamos a dejar con música ahí para que se relajen y después volveremos a la sala central. Vale, listo. ¡Gracias!